Un saludo muy especial a toda la comunidad aguadeña. Queremos informarle a todos los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto Predial que en este momento la Administración Municipal tiene el 15% de descuento para aquellos que únicamente deben la vigencia 2023. Pero también le tenemos una buena noticia a los contribuyentes que se encuentran atrasados con el pago de sus impuestos y es que al momento estamos concediendo un 50% de descuento sobre los intereses causados de la vigencia 2022 y anteriores para quienes se vayan a colocar al día con la totalidad de la deuda. Recuerden que el pago oportuno de sus impuestos contribuye a construir el Aguadas que queremos.